la meca urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La meca urbana. Yo quiero que antes de comenzar el contenido, J.I. Maleni, chequen bien este contenido. ¿Cómo se va a hacer este contenido? Porque usted lo dice. Porque hay un gran público de la meca urbana que me ha manifestado siempre el hecho de uno hacer comentarios certeros. No estoy diciendo que usted no lo haga, pero verdad, para el gusto de nuestro fanático, darle esta nueva faceta dentro de la meca de hacer comentarios objetivos con base y fundamento. Shakira, que es un artista, más que un artista, una leyenda de la industria y de la música latina, que en los últimos 20 años ha brillado con luz propia y ha exaltado todos los estándares y ha logrado alcanzar todas las metas y las que no estaban establecidas también dentro de la industria desde que salió J. Shakira fue fenómeno desde que salió, porque había un plan de trabajo. Detrás de Shakira estaba Emilio Estefan en un momento, quien fue el que le dio el empujón a Shakira a volar paloma. Y luego ya ella emprende su viaje como artista independiente, claro, trabajando con multinacionales. Ya esa historia usted se la sabe. Pero ¿qué pasa? Estamos en el 2024. 2024, luego de una pandemia, luego de una recesión económica, social y un impulso de redes sociales a un nivel que uno no se lo imaginaba. Por eso hay muchos artistas que hoy en día están súper virales porque aprovechan esa pausa que estaba la gente consumiendo mucha música, muchas redes y aprovechan su break. O sea, algo importante. ¿Qué pasa? Shakira para ese tiempo estaba en los problemas con Piqué, todavía no estaba centrada, ya se desenfocó mucho, se desligó mucho de lo que era la música y luego ha intentado reescribir su historia y es válido, ¿verdad? De que lo haga J. Claro. Pero no con la intención de dañar, pero sí creo que este no es el momento ni el tiempo de Shakira. ¿Por qué? Cuando digo que no es el tiempo ni el momento de Shakira, es de que ya todos los fanáticos de Shakira que en los 90, principios de 2000 eran adolescentes, ya hoy tienen prácticamente 40, 45 y cuidado si 50 años de edad. Ya se metieron al pico porque es lo mismo que pasa ahora mismo con Karol G. ¿Quiénes son los fanáticos de Karol? Los adolescentes y en su gran mayoría ya los adultos jóvenes, que se llaman así esta categoría, que son las personas de, vamos a poner de 13 adolescentes, 13 a 18, 20 años y de 20 a 28. Ese es el público de Karol G. Claro, aparecen fanáticas de más edad, 40, pero son casos particulares, porcentajes particulares, pero la gran masa de fanáticos de Karol están en esa edad. ¿Qué pasa? Y no estoy comparando a Shakira con Karol. En 20 años, todo el que tiene ahora 20 tendrá 40. Ya la vida te cambia, ya tus obligaciones son otras, ya tus responsabilidades son otras, ya tú no puedes estar en un concierto metido atrás de Karol G, aunque vayan, pero en su gran mayoría no tendrá disponibilidad porque va a tener hijos, va a tener compromiso, va a tener trabajo, que es un negocio que atender, que es los problemas que trae la vida, que la vida es en sí un problema. Pero un problema bonito, porque hay que vivirlo, hay que hacerlo. En 20 años, Karol G va a recibir un apoyo, pero no a la magnitud que está recibiéndolo ahora. ¿Por qué? Porque en 20 años Karol va a ser leyenda, si Dios quiere, Dios lo permite. No pasa nada raro, ni nada extraño, que Dios la cubra con su sangre. Con su sangre poderosa, claro. Para lo que le hace mal de ojo. No, ¿cuál, eh? Ya no pertenezco. Y mal de hoja también. Oye, Jota, nosotras. Él no ha visto el contenido que se ve hoy. Sí. Cuidando a Karol, Jota. Ok. Shakira lanza un álbum. Shakira anunció una gira. Y quién lo diría, quizá no hubo un buen estudio de mercado, pero las expectativas del álbum de Shakira no han sido las esperadas, ni tampoco las giras las esperadas. Hay muchísimas presentaciones de Shakira prácticamente vacías, Jota, que no se han vendido la suficiente cantidad de tickets para poder desarrollarse. No sé de qué manera lo van a hacer, porque si no es así, va a tener que suspender la gira o suspender presentaciones. Igualmente el álbum, el álbum que ya creo que por la velocidad de la música no está dentro ya de las conversaciones. Nosotros estamos creando este contenido para hacer una reflexión, una reacción de lo que está pasando con Shakira. Ahora bien, esto no le quita, esto no le pone, esto no significa que Shakira deja de ser. Lo que sí significa es de que la generación actual no está en Shakira. Y el artista tiene que aprender esto. Tiene que saberse, y yo sé que Shakira se lo sabe, pero intentó hacerlo, porque grabó con Karol, viene y te graba con Bizarrap, te graba con Raúl Alejandro, con Caldiví, te graba con Ozuna. Se trata de entrar en esta nueva generación con los artistas que tienen una calidad musical, porque tampoco es con todo el mundo que Shakira graba, Jota. Pero en su esencia, yo creo, considero que esta no es o no era el momento de Shakira lanzar un álbum ni preparar una gira. Yo entiendo que Shakira debió mantenerse haciendo sencillos ya. Por un tiempo. No. Sencillo, Jota. Es verdad. Sencillo, Jota. ¿Por qué? Porque el sencillo te mantiene la conversación y te da a ti este brillo de tú seguir apoyando a las nuevas generaciones, de seguir apoyando, o tú apoyarte de las nuevas generaciones que creen en ti, que apuestan en ti, que tú inspiraste a esas generaciones. Te entiendo. Te comprendo. Algo que aplicó Daddy Yankee por décadas. Daddy Yankee en cada generación fue cabeza, nunca fue cola. Salió la generación de Arcángel, Jolly Randy, después de esos tiempos, Yankee grabó con esos títulos, una canción que se llama Agresivo. Eso se fue viral en todas partes. Viene la generación después de ahí, la generación Farruko. Viene, graba con Farruko y mete a Farruko hasta en contra de la propia voluntad de los otros artistas, lo mete en una canción que llama Llegamos a la disco. Full. Viene los Braithiagos, vienen por ahí los, déjame decirte cuál, los Lenita Bares y esta gente. Y graba Yankee con ellos. Sale un Bad Bunny, Yankee le da un año para que el artista se establezca. Y viene y graba con Bad Bunny, Pinito. La canción vuelve. Vuelve. Que sale fue Nueva York que se grabó. Viene Ozuna, graba con Ozuna. Sale Anuel, graba con Anuel. Sale Karol G, graba con Karol G. Excelente. O sea, Yankee se ha mantenido todo este tiempo grabando con la sangre nueva. Porque es a la sangre nueva que los nuevos siguen. Correcto. Técnicamente. Sí. ¿Me entiendes? Llegará un momento que ya nosotros no podremos estar aquí solos. Porque ya nuestro discurso, nuestra esencia puede estar, pero debe existir un elemento nuevo. Claro. Y no quisiera que ninguno de ustedes dos se vaya, ¿verdad? No, pero que es una vida. No, pero tú estás diciendo es así. Esa es parte de la evolución. Yo lamento mucho de que Shakira esté pasando por esto, pero yo creo que de un 100% el álbum y la gira de Shakira ha sido un 40% fracaso. No, pero aparte de eso también, Luis, hay que resaltar el costo de las boletas que están por el cielo. Carísimas. Carísimas. Dicen que la más baratica, como decimos nosotros, son de 300 dólares. Esa es la localidad más económica. Pero dicen también que tú sabes que a pasar el tiempo va aumentando debido a que pocos sectores económicos se van agotando. Dicen que incluso hay boletas a 2 mil dólares. Entonces dime tú, ¿de dónde la gente va a sacar ese dinero? No, no, porque Shakira no lo aguanta. Lo que pasa es que lo que te digo, el estudio de mercado me dice que la juventud que consume a Carol no va a consumir a Shakira. No, no. Y a estos precios no es imposible. Yo siento que Shakira debió darle un poquito más de tiempo a su música, es lo que creo, porque es una gran artista, y debió enfocarse en otro tipo de evento. Un evento más privado, un evento más sobrio, porque yo no sé si en su cabeza está, pero tiene todos los respetos del mundo, tiene todos los logros alcanzados del mundo, tiene su trayectoria. Pero, repito, este no es el tiempo de Shakira. Shakira es una artista para que los nuevos graben con ella y darle su respeto y establecer ya que es una líder, una cabeza. Pero, Shakira ya no ala, ya no llama multitudes, como en 20 años atrás la llamaba. No, porque muchos de esos fanáticos de Shakira ya no están ni siquiera en este campo. Yo creo que, no estoy diciendo que fue mal, pero fue mal organizado estratégicamente el álbum y todo lo demás, porque ella tiene una capacidad de convocatoria buena, pero no para hacerlo de una manera masiva. Siento que debió ser un poquito como más reducido. Vamos a hacer un estudio de una vaina, vamos a hacer un concierto en Los Ángeles, que hay muchos latinos, vamos a hacer uno en Nueva York, que la gente te dice, Shakira, en Pica Pollo Joa, allá están todos. Pero, en lugares específicos en el mundo. Por ejemplo, Shakira, aquí en República Dominicana, yo no sé si llega un olímpico ahora mismo. Bueno, hay que ver. Está difícil. Como tú dices, ella debió primero estudiar el terreno y como hoy en día los tiquetes se compran por internet, ver la fila de las personas y si había un número mayor al que ya esperaba, que hubiesen abierto otra función. Y más colaboraciones, como dice Luis. Ya, yo creo que ahí es donde radica. ¿O no hay un mico? Debería. Debería. O sea, la muchacha es buena. Y jala. Y jala la gente. Claro. Pero solo así Shakira está como fea para nosotros. Y nota, no es que Shakira no tenga poder de convocatoria porque ella mueve masas, pero hay que tener claro y hay que ubicarnos en los tiempos y en el espacio. Shakira es una leyenda, pero Shakira actualmente no es la artista femenina número uno, lamentablemente. Tiene su trayectoria. No, no, exactamente. Tiene su trayectoria, es leyenda, pero no es una, es que no es el tiempo, Jota. Yo entiendo que no es el tiempo, que el tiempo cambió ya, las generaciones cambiaron. Shakira duró muchos años también sin tirar música. La gente se desconectó. Ahí está. Se desconectó, conectó con ella en pandemia, con los bailecitos y la cosa. Entiendo que por ahí fue que Shakira debió darle más duro a los bailes, a meterse más tendencias, a crear esta tendencia en redes sociales y cosas que le funcionó. Sí, claro. Pero, combinarlo un poquito más porque al final de la jornada todo es número. Un disco, una gira, son millones de dólares, Jota, que se mueve y eso no es de sonar dos pesos. No. Para tú perder unos cuantos millones de dólares que ya te dejan mal parado, porque entonces te dice a ti que ya tú no estás al nivel ni estás preparada para poder hacer este tipo de eventos. No se están vendiendo y el álbum ya no está a tendencia. No, y no causó el impacto que yo suponía que iba a causar y que ya estoy seguro esperaba que causaran los fanáticos. Ojo, no estoy diciendo que deje de ser, pero la canción de Shakira con Karol G ha tenido más impacto a lo inmediato que el álbum completo. No, claro, eso es indiscutible. Porque la misma canción con Cardi B. Y con Bizarra. Total, un boom. Bizarra y Karol G. Solo los puntos clave de ella. Esa canción la sacaron hace más de un año, creo yo, y todavía está recibiendo premios. Ahora. Premiaciones. Negocio. Hacer un álbum o un EP en colaboración con Karol. Excelente. Negocio. Debió. Negocio. Y luego tú vienes a montarte entonces en la ola de tú hacer algo sola. Pero debió como auxiliarse ahí, qué sé yo. Está bien, ¿verdad? El baile, la vaina. Pero ya la generación de ahora no te pide una Shakira, una discoteca. No te pide una Shakira en un restaurante. No te pide a Shakira en nada. Claro que no. Es más, hay gente que dice, pongo la canción de Karol G y Shakira. Claro. No pongo la de Karol G y te coge. Sí. Es verdad. ¿Entiendes? Y todo esto tiene que ver con tiempo. Esto tiene que ver todo con tiempo. Ya el tiempo no es el mismo. Los tiempos no son el mismo. Cuando Shakira era artista top mundial número uno, no existía en plataformas digitales. Sí, pero yo te digo que todo radica en lo que tú dices, que Shakira por el amor a su ex macho se alejó muchísimo de la música. O sea, ella es causante de todo eso. Ahora chupi mamá. O sea, que ella se lo merece. No, no, que se lo merece, pero son los resultados que ella misma se buscó. Te envenenosa vos. Sí. No, no, es que ella sabe que yo la amo y la quiero y todo y es mi tía, pero ella se buscó eso. Pero gracias a Dios. Un artista no puede estar desenfocada de la música y que por pareja. Usted es músico, usted vive de eso. La música es harta. Usted sabe dónde tiene que estar enfocada. Bueno, ahí está. Recuerde suscribirse. ¿Usted qué cree de esto que está pasando con Shakira en el mundo? Deje su comentario. Meta mano. Está en la Meca Urbana. Vamos allá. La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas. Análisis. Comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana.